Te quiero amar cada día más No quiero hablar solo por hablar Quiero que sientas mi cariño En cada latido que doy Te quiero amar cada día más No quiero hablar solo por hablar Quiero que sientas mi cariño En cada latido que doy Que doy para ti Quiero que sientas mi amor Cautivante es amarte Muy sencillo mi cariño Lo que siento no es un cuento Es tan cierto como el viento Cautivante Te quiero amar cada día más No quiero hablar solo por hablar Quiero que sientas mi cariño En cada latido que doy Que doy para ti Quiero que sientas mi amor Quiero que sientas mi cariño Cautivante es amarte Muy sencillo mi cariño Muy sencillo mi cariño Lo que siento no es un cuento Es tan cierto como el viento Cautivante 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 Es amarte Es amarte Muy sencillo mi cariño Muy sencillo mi cariño Lo que siento no es un cuento Es tan cierto como el viento Cautivante Cautivante Cautivante